Hola chicos de OSOP, estoy con la Tain de Botarima, que es la Sociedad Tolkien chilena aquí en Concepción. Ella se llama Susana Vera y nos va a contar un poquito más o menos de qué se trata la Sociedad Tolkien y qué es lo que hace entonces. Bueno, como bien dice Lore, yo soy Susana, soy la Tain, y esto quiere decir la Presidenta de Botarima en la lengua común. En nuestro lenguaje peculiar del mundo de Tolkien, Tain es como el alcalde que vive en la de la comunidad de la Tain de Botarima. Nosotros, como sociedad literaria, porque hacemos trabajo en jornadas de literatura, tenemos una feria medieval, mini jornadas, ciclos de cine, todo esto gratuito para el público. Como agrupación internamente, nosotros nos dedicamos al trabajo y a la lectura de los libros de Tolkien, de literatura fantástica en general. Y ahí vamos, tenemos distintos gremios dentro, que son subdivisiones del gran grupo, que es el especial. Estas divisiones tienen, por ejemplo, tenemos un grupo que se dedica al cine, una parte que hace a las artesanías, lúdico, dedican a los juegos, a animar nuestras actividades internas, literatura, obviamente, porque no hacen las que no se encargan de la jornada, entre otras, no hacen poesía, no hacen poesía, no hacen poesía, no hacen poesía. Tenemos cocina también, porque con una buena actividad, todos tienen que tener una cocina de comida y bebida. Todos tenemos que comer, ¿o no? Susana, cuéntame, ¿qué es lo más importante que es el asociado de México en general para el público en general? Por lo que la sociedad de Tolkien, aquí en Concepción, se ha hecho conocida, es por la feria medieval, ¿cierto? Que se hace todos los años, por ahí por marzo, abril, ¿cierto? Marzo. ¿Cierto? ¿Ya? Cuéntanos un poquito de eso, ¿de dónde salió? ¿De qué se trata? Eh, mira, la feria partió hace unos 7 años atrás, ya vamos a la sexta versión, nos tuvimos que saltar una por el asunto del terremoto, porque no está el recurso, no está el ambiente y el ánimo de estar haciendo una feria misma. Bueno, todo esto parte porque los chiquillos en ese tiempo tenían tantas cosas que mostrar y tenían tantas ganas que dijeron, oye, ¿por qué no hacemos una feria donde mostremos lo que hacemos, invitemos a gente y hagamos un evento cultural gratuito y masivo? Y ahí fue, partió como una cosa pequeña, un día, después del segundo año, bueno, con acogida, se empezaron a invitar más expositores, trajimos más expositores también de otras partes, de otras regiones, nuestros amigos de la sociedad Tolkien, chilena, de las otras regiones también nos apoyan bastante, y así más o menos hoy va creciendo y ahora tenemos un evento masivo, que es súper esperado, no es que me diga yo, pero... No, o sea, yo lo espero todos los años, a mí la feria medial me encanta, la espero ansiosamente todos los años para ponerme vibrada y ir a ñoñar, que es lo que hacemos básicamente. Así que muchas gracias Susana, muchas gracias, estamos aquí, como les dije antes chiquillos, esperando el estreno del COVID, ansiosamente, muy ansiosamente, y a ver qué nos trae Peter Jackson a esto, así que nos vemos flores.